Me pones la vida al revés, cuando peleamos y me dices maldiciones Ando pensando que otra vez, vamos a arreglarlo yo ya sé tus condiciones Dicen que no soy fiel, también dicen que lo nuestro es fake Dime que paso, si los rumores te están matando Te necesito, es que a tus besos me estoy enviciando Aparentemente no, no te quieren ver conmigo Sé que todos se quieren meter, pero solamente es de dos Así es el amor, yo no lo inventé, te necesito conmigo Por toda la vida, no importa lo que digan Así es el amor, yo no lo inventé, yo te quiero conmigo amor Por culpa de la gente nos peleamos, y si en la noche nos vemos lo arreglamos Pero tú sabes baby que yo a ti te amo, yo a ti te amo En la noche cuando tú estés sola me llamas y me necesitas Cuando te arregles tanto, vey, quédate en pijama si te ves bonita Y en la noche cuando yo estoy sola, te amo y tú me necesitas Sé que cuando yo te beso, sientes mil cosas, mil cosas bonitas Sé que todos se quieren meter, pero solamente es de dos Así es el amor, yo no lo inventé, te necesito conmigo Por toda la vida, no importa lo que digan Así es el amor, yo no lo inventé, yo te quiero conmigo amor Si quieres baby vamos de viaje, que tú conmigo tienes todito el equipaje Dime yo te llevo pa' donde tú quieras mami Que todo tu capricho yo ya me lo sabe tarde Me enamoré desde que te vi, mis ojos ya no saben mentir ¿Qué fue lo que me hiciste que yo te quiero pa' mí? Tal vez soy egoísta baby, yo te lo advertí Sé que todos se quieren meter, pero solamente es de dos Así es el amor, yo no lo inventé, te necesito conmigo Por toda la vida, no importa lo que digan Así es el amor, yo no lo inventé, yo te quiero conmigo amor Música 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 Gracias por ver el video.